Gracias, Dorita. Ojalá me ayuden con el sonido, porque todavía ando lastimado de la garganta. Debo agradecer a los medios de comunicación que me permitan informarles que hemos presentado un tema que tiene que ver con la austeridad republicana. La austeridad republicana que aprobamos en la Constitución, en una reforma a la Constitución, al artículo 127, fracción segunda, y al artículo 134, y que derivó en la creación de la Ley de Austeridad Republicana, tiene un propósito, un propósito que fue votado por los mexicanos, que no hubiera más gobierno rico con pueblo pobre. Eso llevó en el 2018 a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a ganar la presidencia de la República y a nosotros, las y los senadores, a ganar la representación en el Senado de la República. Es un mandato del pueblo trabajar con austeridad, cumplir con nuestras responsabilidades sin dispendio público. Y les voy a poner un ejemplo de lo que representa esa angustia social cuando se nota el dispendio público de los servidores públicos de cualquier poder. En esta lámina ustedes pueden ver cuánto gana un magistrado, 300 mil pesos al mes. Cuánto gana el presidente de la República, 136 mil pesos. Cuánto gana un senador, 105 mil pesos. Cuánto gana un diputado federal, 74 mil pesos. Cuánto gana un doctor, un doctor, cerca de 18 mil pesos. Cuánto gana un policía, 12 mil pesos. Cuánto gana una maestra de educación primaria, 9 mil 800 pesos. Cuánto gana un obrero, poco más de 7 mil pesos. Cuando se creó la ley de austeridad republicana, se entiende que la renta nacional, la recaudación nacional es el resultado de los impuestos de todas y de todos los mexicanos. A mí, a mí, quiero decirles, esto me queda claro. Por eso, desde que fui diputado federal y desde antes, desde 1996, en los diferentes cargos públicos que he tenido o sin cargo, yo he realizado actividades a favor del cuidado del medio ambiente. Llevo 27 años sembrando árboles forestales y cuatro años sembrando árboles frutales. La mitad de mi sueldo, cuando he tenido un cargo público, la ocupo para actividades sociales, porque entiendo el coraje y la frustración, la molestia que puede representar a un ciudadano el dispendio público de un integrante del poder público. Esto lo digo porque presenté en el mes de abril una iniciativa para democratizar al poder judicial, que sean los ciudadanos los que elijan a los magistrados, a los ministros de la Corte, y que se acabe la opacidad, que se acabe el nepotismo, porque el nepotismo en cualquier poder público, el nepotismo en cualquier nivel de gobierno es igual a corrupción. El nepotismo es igual a negocios de empresas familiares que hacen que lleguen a sus cargos sus familiares, sus primos, sus sobrinos, sus hijos, sus cuñados, sus esposas y se vuelven contratistas de obra, crean empresas. El nepotismo existente probablemente en la Suprema Corte de Justicia es igual a la imposibilidad de ejercer justicia para los mexicanos. Entonces, en la Gaceta del Senado del jueves 27 de abril se explica que fue turnada, ya fue turnada a la Comisión de Justicia, a la Comisión de Estudio Legislativo Segunda y le vamos a dar seguimiento, porque ese es el propósito, que ningún poder público, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial se considere un poder supranacional. Todos los poderes públicos dimanan del pueblo, dice la Constitución, y se dividen para su ejercicio pleno. Pero entonces, la transparencia, la rendición de cuentas y la austeridad es obligación de todos los poderes públicos. Los ministros de la Corte protestan cumplir la Constitución, igual que los senadores, los diputados y los representantes del Poder Ejecutivo, pues resulta que el Poder Judicial no cumple lo que protestó al iniciar su cargo, porque el artículo 127, fracción segunda, dice a la letra. De la Constitución, ningún servidor público podrá recibir una remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo, comisión, mayor a la establecida por el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Aquí está muy claro. Es un mandato constitucional artículo 127 y 134 de la Constitución. Si un poder público, en este caso el Poder Judicial, desacata la Constitución, está violentando y está actuando incongruentemente frente a un marco constitucional que rige y le da origen a la división de poderes. Eso lo comento porque tenemos que avanzar. Es un reclamo social. Yo fui electo por un millón y medio de poblanos, de mexicanos, y yo camino en las calles de Puebla todo el tiempo, desde hace 34 años, y escucho el sentimiento de los poblanos, de los mexicanos de Puebla. Y los mexicanos de Puebla a su senador le han pedido que detengamos el dispendio, el abuso en el presupuesto, que detengamos el nepotismo, que detengamos la corrupción, que detengamos todos estos flagelos que han hecho de nuestro país un botín para el saqueo de delincuentes que se disfrazan de políticos y de políticos que después se disfrazan de empresarios. Así es que este es el comentario que yo tengo para ustedes y desde luego doy pie a la participación de preguntas y de parte de ustedes, amigas y amigos de los medios de comunicación, Dorita. Gracias, presidente. La primera pregunta es de Karina Aguilar, de 24 Horas. Gracias. Buenas tardes, presidente. Preguntarle, hace un momento en tribuna hizo la denuncia en contra de presuntas amenazas de la ministra Norma Piña. Señalaba usted en su segunda intervención que usted no juzga. Sin embargo, en la primera donde hace la denuncia señala recibí mensajes a las nueve con un minuto con la muy probable intención de amenazar, de presionar, de intimidar al suscrito. ¿De dónde saca usted que lo estaba intimidando, amenazando? ¿Cómo refiere usted con la muy probable intención? ¿Cómo reconoce usted la intención? Si es que fue la ministra, de la ministra en mensajes de WhatsApp. ¿Cómo lo percibe? Sí, Karina. Primero quiero decir que respeto plenamente la división de poderes, que respeto a los representantes del poder judicial y que respeto a las mujeres. Mi conducta ha sido absolutamente congruente en ese sentido. Lo primero que les quiero poner en antecedente y que quiero para eso pedirle a la secretaria técnica que dé testimonio de lo que sucedió a las ocho de la noche del día de ayer. Por favor, secretaria técnica Daniela, su nombre, cargo y por favor, remarre. Es que la pregunta es nada más, ¿en qué momento usted dice que percibe la amenaza? ¿En dónde está la amenaza? Le tengo que dar argumentos. Ok. Le tengo que dar argumentos. Hola, buenas tardes. Daniela Pérez, secretaria técnica de la mesa directiva del Senado. Yo quiero hacer un recuento de lo que pasó el día de ayer. Alrededor de las ocho cinco se intentaron contactar conmigo a través de la red Telegram, Francisco Tapia, quien se identificó como asesor de la ministra presidenta Norma Lucía Piña y en el mensaje me señalaba que la ministra solicitaba el número personal del senador Alejandro Armenta para establecer contacto con él. Le comenté que ya nos lo habían previamente solicitado, sin embargo, me dijo que realmente necesitaba el número para poder establecer contacto con la ministra y se le proporcionó el número telefónico del senador. Esto fue a las ocho con cinco de la noche. Posteriormente es cuando entra en contacto directamente con el senador otro número. La secretaria técnica da cuenta que a las ocho de la noche recibió una llamada de parte de Francisco Tapia pidiéndole mi número celular. Aquí está el texto donde la secretaria técnica le contesta al señor Tapia y le da mi número telefónico. A las nueve con un minuto inicia una conversación. Probablemente. Este número está confirmado, por lo menos en términos del directorio, que corresponde a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que he venido mencionando es respeto pleno a los poderes públicos. Hablo de presuntos hechos. La presunción implica que se debe analizar. Estoy dando a conocer un hecho. Es grave. Es grave que la presunción se materialice. En el texto la presunta ministra reconoce que incurrió en un error. Lo tengo en el texto, ya notariado. Y cuando ella señala su nombre, le manifiesto que no le puedo permitir ningún tipo de aseveración que implique violentar el ejercicio pleno de mis derechos como legislador. En virtud de esta serie de comentarios escritos presuntamente por la ministra, que ella presuntamente reconoce e incluso me ofrece disculpa por la ofensa, le digo a ella no me está ofendiendo, porque no es una ofensa. Lo que ella presuntamente hace es probablemente busca presionarme por la iniciativa que estoy presentando. Lo que en este texto se revela no es ofensa, lo que en el texto se podría revelar si es que se confirma es intimidación, probable intimidación, probable presión, probable amenaza, que si a cualquiera de ustedes les hablara el presidente de la Corte de Justicia para reconvenirlos en una expresión, no quiero pensar qué significaría que les hablara el presidente de la Corte para manifestar su inconformidad por su libertad, por ejercer su libertad de expresión. No son los canales institucionales para dialogar entre poderes públicos. Por eso, porque conozco el derecho y no soy abogado, porque conozco mis facultades y no soy ministro de la Corte, sé que debo de conducirme con respeto y lo hago. Tan es así que el día de hoy el abogado Freddy Erasso, doctor en Derecho Penal, se apersonó en la Corte para entregar este escrito, mismo que no querían recibir, mismo que no querían recibir, hasta que el abogado empezó a grabar la negativa de recepción. Le quiero pedir al abogado que describa el escrito y que describa el hecho. Gracias a todos los medios de comunicación público en general. Buenas tardes. Yo quiero compartir que a raíz de una serie de desafortunados mensajes dirigidos al presidente de la mesa directiva de este Senado de la República, presuntamente por parte de la propia presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la muy probable intención de presionar, como lo ha dicho el senador de la República, a provocar, intimidar o vulnerar flagrantemente la autonomía por su desempeño como senador y la soberanía del Congreso General, de los Estados Unidos mexicanos, así como el Fuerzo Constitucional, de los miembros del Poder Legislativo. La problemática es la siguiente en materia jurídica. Compromete seriamente el régimen republicano de pesos y contrapesos, porque son poderes autónomos y no puede la Suprema Corte a través de su presidenta emitir ese tipo de aseveraciones y menos de forma individualizada o particular, porque ella representa, de ser el caso, si es que se dio el hecho, ella representa a un poder de los tres poderes soberanos que se encuentran enmarcados en nuestra Constitución política. Quiero comentar que los artículos que se vulneran es el 40, 41, 49 y 71 y demás relativos y aplicables dentro de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué se da este hecho? Simple y llanamente los senadores de la República tienen la facultad expresa por la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos en hacer leyes, en presentar iniciativas, es parte de su quehacer legislativo. En consideración a ello, también están vertiendo su derecho, su derecho y su libertad de expresión de acuerdo a lo que establece su ejercicio dentro de su ámbito en el poder legislativo. Y no se puede entender esta conducta de ser cierta por los hechos que se suscitan. También quiero mencionar, para estos efectos, que como lo dispone el artículo primero de la Constitución en su párrafo tercero, los derechos humanos son prioritarios en el ejercicio de las funciones públicas en México y esto lo saben los miembros ministros que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque su actuar es un tribunal constitucional en donde efectivamente ponderan derechos y la ponderación de derechos hacen los estudios minuciosos para ello. Entonces, si hay una libertad de expresión, finalmente debe ser respetada porque es parte del articulado que se encuentra en nuestra Constitución dentro de nuestros derechos humanos. También es menester señalar que el artículo sexto constitucional establece la manifestación de ideas, no ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, acto que puede consolidarse una vez que en la relatoría del escrito que se presentó, fundamentado en el octavo constitucional, a través del respeto, derecho de petición, que la ministra manifieste si efectivamente se llevó a cabo este tipo de comentarios. Cuestión que es grave para lo que ha planteado el senador de la República. Con esto concluyo, cualquier inquisición judicial o administrativa, cualquier acto que pretenda comprometer la autonomía, independencia o soberanía de los poderes constituidos es a su vez un hecho punible, tipificado, formalmente en el apartado correspondiente del Código Penal Sustantivo de Carácter Federal. Ellos, ministros, lo saben. Al mismo tiempo, los excesos o abusos de altos funcionarios que comprometan el marco constitucional pueden ser objeto de una sanción política a través de un juicio político, que también lo saben. Es cuanto, señor presidente. La conclusión. Hay presuntamente, y con base en el escrito que presenté, hay la posibilidad de un acto de intimidación, que para la responsabilidad que tengo no puede ser admisible. Este es el escrito que se entregó, donde no juzgo, donde solicito a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establezca con fundamento en el artículo sexto y octavo de la Constitución y bajo protesta de decir verdad, si de su teléfono surgieron esos mensajes a las nueve p.m. con un minuto, para que yo esté en el ejercicio de mis derechos, para actuar legalmente. Lo que le estoy pidiendo formalmente a la ministra de la Corte es que se pronuncie si ella fue quien escribió esos mensajes. Si no los escribió ella, lo tendrá que decir. Si los escribió o no, tendremos que seguir el procedimiento legal correspondiente. ¿Qué esferas de mi vida personal interviene probablemente, presuntamente con este texto del número telefónico de la presidenta de la Corte? Interfiere en mi vida familiar e interfiere en mi responsabilidad como legislador. Son dos aspectos que está presuntamente violentando, porque se refiere a mi familia y porque se refiere a mi actuar. Así es que ese es el hecho. Soy, concluyo, respetuoso del poder judicial y soy plenamente respetuoso de las mujeres. Este es un tema de asunto jurídico, de competencia entre los poderes y tanto ellos merecen nuestro respeto como nosotros merecemos el respeto del poder judicial. Ese sería el comentario. Sí, senador, muchas gracias por la explicación. No sé si aprovechando las láminas que tiene usted aquí de las conversaciones, nos pueda señalar exactamente dónde está la amenaza, por favor. Reitero que la definición de amenaza la tendría que definir, tipificar un juez. En este caso son probables insinuaciones, insinuaciones que dadas de un poder y del nivel de un poder de esa magnitud no corresponden al protocolo de comunicación. Es inadmisible. Yo no podría, fíjate. Si yo le escribo a un juez diciéndole, estimado juez, te solicito que atiendas un tema y te pediría que actuaras con mayor sensibilidad, estoy presionando. Por eso yo no le mando cartas ni escritos a los jueces. Cualquier escrito referente a una conducta de un poder soberano puede considerarse como una presión. En el texto se lo expongo y le digo, las expresiones que usted hace las considero presiones y amenazas. Viniendo de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, no tiene por qué referirse a mi actuar como legislador. Ella no tiene, en el caso de serlo, no tendría por qué escribir un texto de esta naturaleza. Es inaceptable. Claro, no te van a decir que te van a matar, ¿verdad? Pero sí te van a decir que la justicia va a llegar. ¿Y qué significa que la justicia va a llegar? ¿Que cuando termine mi cargo como senador de la República puede actuar dolosamente con el poder y el aparato del Poder Judicial en mi contra? Senador, perdón, insistir. ¿Nos puede señalar en la conversación dónde están esas presunciones que usted señala? Insisto, porque yo entiendo que tú quisieras que dijera te amenazo. No, no, la amenaza no es te voy a hacer esto o lo otro. Meterse en la vida pública privada es interferir y puede, puede, bajo un raciocinio jurídico, conducirnos a una presión. ¿Presión por qué? Por un actuar. ¿Cuál es el actuar? Estoy solicitando la democratización del Poder Judicial. A mí me queda claro que de ser cierto esta conversación, la probable titular del teléfono buscó presionarme. Y cuando me dice usted puede ver a los ojos a sus hijos y a sus hijas después de lo que dice, Karina, que te diga a ti, Karina, la presidenta de la corte, usted puede ver a los ojos a sus hijos y a sus hijas después de lo que ha escrito en su medio de comunicación. Claro que es una presión, claro que es una probable amenaza, claro que es una probable intimidación, jurídicamente podría ser catalogado. Yo lo que estoy solicitando, porque no adelanto hechos, es que la ministra de la Corte, bajo protesta de decir verdad, me diga si los escritos que hizo después de pedir el número telefónico a mi secretaria técnica a las ocho de la noche, si ella me escribió, que me lo manifieste. Y si no me lo escribió ella, voy a solicitar a la Fiscalía General de la República que haga una investigación para saber quién hizo ese escrito que de toda razón es un acto que violenta mi derecho constitucional a ejercer mi libertad de expresión y el ejercicio de la responsabilidad para lo cual fui electo como senador de la República. Gracias. Presidente, la siguiente pregunta es de Félix Muñiz de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senador? Muy buenas tardes a todos. Preguntarte, pues parece que el mundo está al revés, porque ¿qué no hay diálogo entre los tres poderes? ¿Es necesario que una ministra se comunique por la noche a pedir tu teléfono? No hay teléfono rojo, ya todo eso desapareció, o sea, están completamente desconectados. ¿Y tú crees que la vía para comunicarse contigo sea el WhatsApp, como si fueran amigos y todo este tipo de asuntos? Y la pregunta sería si tú vas a ir al Ministerio Público a presentar esta denuncia para que se investigue. Y ya nomás te parecía broma, pero si estuviéramos al INAI vigente, pudiéramos pedir la solicitud de que nos confirmen si son sus teléfonos de la ministra. Gracias. Gracias, Félix. ¿Tienes razón? Efectivamente, tienes razón. Yo no tendría por qué escribirle por WhatsApp una solicitud o una queja al Poder Judicial. Si sintiera una afectación por una resolución a una determinación legislativa, yo lo que haría es un procedimiento jurídico. No le escribiría reclamándole a un juez, a un ministerio, a un ministro. Yo no le reclamaría por WhatsApp que está cometiendo un abuso, un exceso o que su interpretación es incorrecta. Por eso, porque es incorrecto este procedimiento y porque hay un antecedente de que a las ocho de la noche… Por eso le estoy pidiendo en el escrito, se los voy a leer para que se entienda el respeto pleno, respeto pleno a la ministra y respeto pleno a las mujeres y respeto pleno al Poder Judicial. Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presente. El que suscribe, senador Alejandro Armenta Amier, presidente del Senado de la República, con fundamento en el artículo sexto, párrafo segundo, octavo constitucional, me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa para que por su conducto se pueda verificar… Fíjense. Por su conducto se pueda verificar los siguientes hechos significativos. El día 16 de mayo del presente, el ciudadano Francisco Tapia, el cual se acreditó como su asesor mediante un mensaje de WhatsApp, pretendió crear un canal de comunicación entre usted y su servidor. Acto seguido, presuntamente del número telefónico que acredita usted de mi propiedad, recibí mensajes a partir de las nueve, de las veintiuna horas con un minuto, con la muy probable intención de presionar, de provocar intimidación o incluso amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal, contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 61 de nuestra Carta Magna. Por lo anterior, sirva el presente para que bajo protesta de decir verdad yo no puedo mentir porque puedo ser sancionado. La ministra no puede mentir porque puede ser sancionada. Por eso, por lo anterior, sirva el presente para que bajo protesta de decir verdad y contando con su invaluable apoyo se pueda clarificar formalmente los hechos narrados. Y me despido, Alejandro Armenta Mier, presidente del Senado de la República. Está claro, yo no busco afectar a nadie. En este caso, probablemente y posiblemente podría ser víctima de presión jurídica de un poder público a otro poder público y eso es grave, eso es muy grave. Por eso, en la mañana, en la reunión de la Comisión Permanente, con base en el reglamento solicité permiso para abordar este tema en el Pleno. Todo lo que hago está totalmente apegado a derecho. Y por eso, le solicito respetuosamente a la presidenta ministra que se pronuncie con respecto a este escrito fundado y motivado. La siguiente pregunta, presidente, es de Claudia Flores Barreto, de NMAS. Claudia. Presidente, buenas tardes. Dos precisiones solamente. Una, después de esta comunicación que tuvieron vía WhatsApp usted y la ministra Norma Piña, o presuntamente la ministra, ¿habló usted con ella? ¿No intentó una conversación telefónica? ¿Se quedó en el asunto de los mensajes y ya no la buscó ni ella a usted? ¿Es la pregunta? Es una. No, porque le manifesté mi inconformidad. Ella siguió dialogando. Tengo toda la conversación por escrito que para el ejercicio de mi derecho resguardo, para presentarla ministerialmente en el momento oportuno. Hay una serie de descripciones que jurídicamente me dan la razón y que probablemente podrían confirmar que es ella. Probablemente. Oiga, presidente, y otra cosa. También preguntarle justo la ruta jurídica. ¿Usted está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias en esto? Sin duda. ¿Y cuál va a ser la ruta? Quiero decirle que en el 2014 el exgobernador panista de Puebla me inició un procedimiento calumniándome. Durante cinco años interpuse en recursos y gané el juicio. Sigo esperando el perdón público, el ofrecimiento de perdón que está dictaminado por un juez, la disculpa pública que no ha hecho la Fiscalía General del Estado de Puebla. El honor de una persona se defiende con la vida. Yo no voy a permitir que un poder me amenace por el hecho de representar un reclamo social. Represento el sentimiento social de millones de mexicanos que están molestos por el abuso del poder. Represento el sentimiento de mexicanos que están en contra del dispendio y que están en contra del ejercicio del gasto público de manera abusiva y excesiva. Y por eso presenté esta iniciativa. Y por eso, Claudia, amigas y amigos, la próxima semana presento una iniciativa para reducir el sueldo de los legisladores al 50 por ciento. Presidente, ¿cuál es la ruta jurídica? ¿Cuándo va a presentar usted la denuncia? Una vez que la presidenta de la Corte me responda, mis abogados iniciarán los procedimientos que correspondan en función de la respuesta que tenga. ¿Usted espera una disculpa pública de todo esto o qué es lo que usted espera? ¿Que se sancione cómo? Espero que se haga justicia. No puede un poder público transgredir. Mi obligación como presidente del Senado es cuidar la inviolabilidad de los recintos legislativos y la inviolabilidad del ejercicio legislativo de los legisladores. Lo ha hecho por otros senadores. En mi persona también lo tengo que hacer. Es inadmisible. Si el hecho se consuma, es inaceptable que un representante presidente de la Corte me hable para pretender. Es una presunción presionarme o intimidarme. ¿Pero qué le pediría a usted que se separe del cargo en tanto se aclarará esto? ¿Qué es lo que inmediatamente… Claudia, yo actuaré con estricto sentido a la ley. Lo que la ley implique, lo que la ley describa con respecto a lo sucedido, yo voy a exigir que se aplique. Oiga, presidente, y finalmente, esta denuncia que usted hace, ¿qué es lo que más le preocupa de esos textos que nos está mostrando? ¿Qué es lo que amenaza su integridad? Bueno, es una amenaza contra mi familia. Es un probable atentado contra mi familia. Es una probable amenaza contra el desempeño de mis funciones. Busca limitar mi derecho a expresar los sentimientos de los mexicanos que al recibir en los recorridos que yo hago en el estado que represento, pues busca limitar que presente iniciativas porque puede afectar intereses que son ajenos a la sociedad. Y bueno, tratándose del Poder Judicial y de la presidenta de la Corte, ¿qué no puede pasarle a un ciudadano con el aparato del Poder Judicial si se atreven a pretender, si podría ser una posible amenaza a un representante del Poder Legislativo, en qué estado de indefensión se encuentran cualquier ciudadano mexicano frente a los que están obligados a hacer cumplir y a respetar la ley? ¿Y si no fue ella? Si no fue ella, lo que voy a pedir a la Fiscalía General de la República es que investigue, pero yo espero que diga la verdad. Por eso en el escrito señalo que con fundamento en la ley espero una respuesta bajo protesta de decir verdad. ¿Finalmente no teme una contrademanda? Soy la víctima y si por defender un derecho me van a encarcelar, pues seré una víctima. Gracias. No seré el primero encarcelado por actos injustos en este país. Luis Méndez de Once Noticias. Senador, respecto a su iniciativa, a mí me gustaría preguntarle ¿qué piensa sobre estas reacciones negativas que ha generado esta propuesta que ha hecho usted sobre que se elija de manera directa a los integrantes del Poder Judicial? Y tengo una segunda pregunta, por favor. Gracias, Luis. Yo respeto la opinión. En España, en Bolivia, en México, en Estados Unidos, hay órganos del Poder Judicial que son electos. Se ha confundido el tema. Para que un juez, un ministro, un magistrado sea elegible debe de haber la calidad de idoneidad. ¿Qué es la idoneidad? Que se conoce en la materia jurídica. La iniciativa que presenté acota que la o el candidato a ministro, magistrado o juez debe de calificar bajo los principios de idoneidad. El primero de ellos es conocimiento pleno del derecho. Constar de una vida pública honesta. Tener una honorabilidad probada. Claro que debe de ser un abogado o una abogada, sin duda. Y no se busca en mi iniciativa que exista campaña. No es que haya campañas. Es tan simple como el hecho de que en las elecciones federales o estatales, cuando se entregan las boletas para presidente, gobernador, diputado, se entregue una boleta en el estado que corresponda cuando concluya el cargo de juez federal, de ministro o de magistrado, en el caso estatal o en el caso federal, y que los que hayan aprobado bajo los criterios de idoneidad, el ciudadano pueda votar por él o la. Es una iniciativa que busca que los ciudadanos ejerzan su poder de decisión. ¿Por qué le tiene miedo el poder judicial a la transparencia, a la rendición de cuentas? ¿Por qué el órgano que regula el poder judicial, y a ver si no me mandan otros mensajes mañana, ¿por qué el Consejo de la Judicatura está depositado en la misma persona que encabeza la presidencia de la Corte? Si el órgano que regula, que sanciona, que limita, que supervisa al poder judicial es el mismo que encabeza el poder judicial, pues no hay un órgano que regule su actuar. Estamos indefensos los mexicanos frente a una mala actuación del poder judicial. Entonces, ¿por qué extraña? ¿Cuáles son las voces que están detrás de ellos? ¿Los intereses económicos que defienden el poder judicial? ¿Las prebendas que significa que los órganos de gobierno y de administración del poder judicial están llenos de hermanos, primos, sobrinos, parientes, esposas, exesposas, integrantes del poder judicial? ¿Es eso? ¿Es eso lo que les molesta? Bueno, pues, si eso les molesta, lo siento, pero yo no represento el interés ni los privilegios del poder judicial. Yo represento a siete millones de poblanos y a 130 millones de mexicanos que claman justicia y que piden democracia. Por eso es que esta iniciativa, como lo dije en el texto, no la voy a retirar. Si lo que pretendieron con este mensaje siciliano que me enviaron por WhatsApp es que retire la iniciativa, no la voy a retirar, me sostengo. Senador, sobre esta iniciativa al interior de su grupo parlamentario y de sus aliados, ¿hay consenso para empujarla en el siguiente periodo legislativo? Yo creo que sí, el propio presidente de la República ha señalado que es muy importante. Quiero informarles que con esta iniciativa vamos a realizar 300 foros en el estado de Puebla. Yo realizo foros permanentemente, he realizado foros para hablar de la pandemia de los edulcorantes, he realizado foros en Puebla en materia de soberanía energética con el litio y a partir de los próximos días vamos a iniciar foros en Puebla para dar a conocer esta iniciativa y desde luego apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta lucha por recuperar el país para las y los mexicanos. Karina García, de Expansión. Karina, ¿verdad? Sí, sí. Senador, buenas tardes. Gracias. Quisiera preguntarle, ojalá fuera exhaustivo, sin embargo, se extiende usted demasiado. Entonces, me gustaría que fuera concreto y directo en la respuesta a la situación actual del nombramiento de los comisionados, de por lo menos un comisionado del INAI, dado que apenas el 12 de mayo se denegó esa postura que había expresado la JUCOPO en contra de la orden de proceder ya a las designaciones. Gracias. Muy bien, Karina. Tienes razón y seré muy concreto. Cuando nos llegue de la Junta de Coordinación Política la notificación para un periodo extraordinario, podremos tener materia para dar respuesta a este comentario que me haces. Concreto. Insisto, nosotros haremos el procedimiento inmediatamente, tengamos de la Junta de Coordinación Política la información para poder actuar. Cuando llegó en los últimos días del periodo ordinario la notificación para elegir a un magistrado, lo sometimos a votación del pleno 24 horas posterior y se procedió a la votación correspondiente. Respuesta concreta. Presidente, nos quedan tres preguntas nada más. Adelante. Pregunta ahora a Francisca, el columnista Francisco Garfias. Senador, ¿cómo está? Francisco. Le pregunto con todo respeto si no hubiera sido mejor que usted esperara a tener corroborado que ese mensaje efectivamente lo mandó la ministra presidenta de la Corte antes de hacer este tipo de denuncias. Entonces, usted hace un momento dijo que recibe un mensaje siciliano, literalmente la está acusando de mafiosa. Entonces, que me respondiera por qué no esperó, por qué hasta no tener todo amarrado. Entonces, sí lanzar, si no sabemos, porque usted habla de esa posibilidad, pero no es contundente que sea ella. Gracias, Paco. En todo momento hecho, he usado el término presuntamente e insisto, presuntamente. La presunción no es una afirmación, es una posibilidad. Este mensaje, independientemente de quien lo haya enviado, confirmo, es un mensaje siciliano. Y tú, como un investigador, historiador y especialista, sabes que cuando te envían un mensaje del Poder Judicial a ti como periodista, se interpreta o como correo del SAR o como un mensaje siciliano. Senador, no es un reto, es una pregunta. No, no, por eso, te comento. O es un correo del SAR o es un mensaje siciliano. Sí, pero mi pregunta es, ¿por qué no se esperó a tener esa certeza? Esa es la pregunta. Estoy en mi derecho, estoy actuando conforme a mi derecho, estoy dando cuenta de un acto que podría lesionar una actividad y lo hago con absoluta transparencia. Gracias. La penúltima pregunta es de Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Senador, buena tarde. Pues, preguntarle, presentó un escrito el día de hoy. ¿Qué tiempo tiene la Suprema Corte y la ministra para responder, uno, y dos, en dado caso, qué sanción, en dado caso, supuesto de ser cierto, podría incurrir la ministra o se le podía poner a la ministra? Gracias. Bueno, lo estoy fundamentando. Los ministros de la Corte saben que tienen un tiempo perentorio. Lo estoy fundamentando con base en el artículo sexto, párrafo segundo, y el artículo octavo constitucional. Yo espero que actúen con la diligencia con la que actúan en ocasiones para algunas resoluciones. Yo espero que lo hagan a la brevedad posible, que implique el derecho de petición. El abogado me está diciendo que son tres días. Espero que no se amparen. ¿Y qué sanción aplicaría en dado caso? En su momento procederíamos, conforme a derecho. Gracias. La última pregunta, presidente, es de Eduardo Zadote. Eduardo. Senador, buenas tardes. Dos observaciones que quisiera que me aclarara. La ministra al principio le dice con toda claridad, hablo a nombre estrictamente personal, pero lo sostengo en público. Y en la parte del documento y de la explicación, en dos ocasiones usted se refiere a ella retándola. No es parte de una crisis entre el poder legislativo, específicamente el Senado de la República y la Suprema Corte de Justicia, azuzada por la presidencia de la República, porque recordemos que el líder de su bancada en el Senado hace algunos días expresó, sin llamar al caso, que el Senado puede llamar y juzgar a los senadores. ¿Se forma parte de este contexto de enfrentamiento y crisis entre los poderes de México? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta. En materia de democracia sé que no es usted experto, pero ¿conoce el texto de la democracia en América de Alexis de Toqueville y conoce también el texto de la democracia en México de Pablo González Casanova? Lo digo porque estamos acostumbrados a pensar que la democracia no es todo, pero se nos olvida que en un proceso democrático, a mano alzada, en consulta a mano alzada, Pilatos condenó a Cristo y le perdonó la vida a un asesino. Esas dos cosas las conoce y no sé si tomó en cuenta esto que dijo la ministra. Es muy simple responderte, Eduardo. Y procuro conectar mis pensamientos con mi actuar en congruencia. No podría la presidenta de la Corte dirigirse a mí de manera personal habiendo, fíjate, utilizado un canal institucional. ¿Cuál fue el canal institucional? Habló a la oficina, habló a la oficina, usó un recurso humano, probablemente, todo esto es presunción, denominado Francisco Tapia, que se apersonó como asesor de la ministra presidenta, le solicitó mi teléfono oficial, se lo dieron y me marcó a mi teléfono oficial, no me llamó a mi teléfono privado. Segundo, este es un hecho contundente. Segundo, en el supuesto caso de que fuera cierto, no tiene por qué interferir en la vida privada, es para cualquier persona probable acto de agresión que pongan entre una situación de esta naturaleza a tu familia, y eso es lo que hicieron conmigo. Lo que probablemente se tipifique es presión, no es ofensa, yo no veo ofensas aquí, lo que observo es probablemente intimidación, probablemente presión política, probablemente amenazas. Porque en varios textos que no comparto, porque me los reservo para el litigio posterior, confirma que cometió un error, por eso ofrece disculpas, que no acepto, porque ella me ofrece disculpas por supuestamente haberme ofendido, yo no me siento ofendido. Lo que hicieron con este texto, quien lo haya hecho, es pretender intimidarme, presionarme o probablemente amenazarme. Y en ese sentido, el perdón no aplica, sino la aplicación de la ley. Ese es el propósito. Y el segundo tema que me comentas, te voy a explicar otra, además de esa democracia. Soy producto de la democracia plebiscitaria. 9 de agosto de 1992, por plebiscito fui electo presidente municipal, conozco la democracia práctica, respeto a las instituciones, respeto a las mujeres, respeto la vida pública, respeto al planeta, respeto a los animales y ejerzo mis derechos plenamente. Así es que si hablamos de Montesquieu, de Rousseau, de Cannes, de Bobbio o de cualquiera de los historiadores o filósofos clásicos que inspiraron a la administración pública, de la cual soy egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, lo entiendo perfectamente. El poder ejecutivo tiene funciones, el poder legislativo tiene funciones, el poder judicial tiene funciones. Muchas gracias. Vamos a dejar paso a los demás. Gracias, presidente. Gracias, muy amable. Les agradecemos mucho. Buenas tardes. Les comento… Gracias.